¡Hey que tal amigos! ¿Cómo va a estar? Espero que estén muy bien el día de hoy El día de hoy nos encontramos nuevamente en este increíble juego Y para ello les dije que pusieran en los comentarios Que es lo que querían que dibujara y lo que tuvieran más likes Pues los haríamos, así es que vamos para allá Voy a poner el primer comentario que creo que es este Si mal no recuerdo, tuvo 12 likes Y Erika Contrera nos dice, un dinosaurio Bien, vamos a pintar un dinosaurio Pero no cualquier dinosaurio amigos Vamos a pintar uno realmente bastante interesante Vamos a poner primero el azul del cielo Me gusta este azul, está perfectísimo Vamos a poner el pastito Porque claro, estos están en pastos Vamos a poner unas cuantas montañitas felices por aquí Mira que bonito, que bonito Vamos a poner un riachuelo Hacemos un pequeño riachuelo Creo que estaría bastante bien, ¿no? Hacer por aquí un pequeño riachuelo Perfecto, mira, por aquí Y ahora sí, vamos a hacer un dinosaurio Pero no cualquier dinosaurio Vamos a hacer uno bastante gigante Se podría decir Así es que vamos a hacer Un cuello largo, ¿qué les parece amigos? Estoy viendo aquí referencias de algunos dinosaurios Para ver más o menos cómo son Para no tener problemas Así es que, mira, mira, mira Vamos a ponerlo de este color Que creo que está bastante bien Vamos a hacer por aquí la cabecilla Aquí la cabeza, perfecto Bajamos Muy bien, muy bien Esto es totalmente perspectiva amigos Perfecto, mira Qué bonito por aquí Aquí hacemos Su patita Creo que está bastante bien su patita Aquí su panza Perfecto Aquí hacemos su otra pata delante Ay, perdón Que me ahogo La pata delantera Y acabamos aquí con su cabecita A ver, a ver Qué bonito Más o menos La verdad Pues es que Esto requiere Requiere bastante práctica amigos No nada más es solo pintar y pintar No, no, no O sea, hay que ver perspectivas Y todo ese Ese sentido Mira, mira Pues no me salió del todo mal Creo que está bastante bien Para tener los colores Bastante básicos Que hay aquí De hecho le voy a poner Alguna ¿Qué otra iluminación de este lado? Vamos a ponerle aquí Un ojito No, no, no Esto por acá Es que Es el mismo fondo ¿Sabes? Entonces eso no me gusta Vamos a cambiarlo Mira, lo ponemos esto por acá Perfecto Y vamos a poner De este verde Este verde Que es un poco más Este Clarito Y vamos a poner Algunos detalles Algunas franjas Por este lado Mira, mira, mira Es que esto es bastante complicado Yo no me lo esperaba Aparte de que el lienzo Es bastante Pequeño Pues uno Es bastante complicado Mira, vamos a hacer aquí Sus otras patas Porque nada más Les hice Las anteriores Aquí le hacemos La otra Vamos a cerrar Un poco más esto Perfecto Mira, a ver, a ver Ahí está su patita Perfecto Ay, baja mouse No quiere bajar el mouse ¿Dónde estoy? ¿Mi mouse? Ah, que esto no responde A ver, ahí está, ahí está Factura centrada No sé qué Perfecto Esto por acá Y su otra pata De este lado Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Pues más o menos La verdad La verdad Más o menos No, no se puede Uno Uno preocupar Por este Este pequeño lienzo Vamos a hacer un sol Ahí lo tenemos Un solecito Vamos a hacerle Unas cuantas nubes ¿Eh? Se me estaba olvidando Unas cuantas nubes Mira, por ejemplo Por aquí Perfecto Oye, este Este está bastante bueno Este sí que me gustó Por aquí, por aquí Vamos a hacerle su ojo Pobrecito Ahí lo tenemos Ahí está Ahí está feliz Amigos Está feliz Está feliz Está feliz Pobrecito Es que no hay mucho Mucho que ponerle Vamos a hacer unas cuantas Este Aves Bueno, no aves No Sí, unas cuantas así Como tipo gaviotas Ahí está Ahí está Oh, qué bonito Mira, qué bonito Qué bonito Este está bastante bonito Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerle de nombre Dinosaurio Así se va a llamar Dino 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 nada más Que se llame Dino Perfecto Bien, bien, bien Vamos a hacer el otro dibujo Que nos lo pone por aquí Que dice Haz este Eye Tortube Pinta cartas de Clash Royale Está bastante bien eso Que pinte algunas Cartas de Clash Royale Y para ello Creo Que sería buena idea Pintar una En específico Y qué tal Qué tal si pintamos Al cementerio Amigos Tiene tonalidades Moradas Bastante Con negro Más que nada Así es que vamos a ponerle Esto por acá Ah, quiere comprar 220 Perfecto Te lo llevas Mi amigo Vamos a poner esto Por acá Perfecto ¿Qué dice? Observado Alguien ha tomado nota De las actividades De Passport ¿Eh? Transmisión de no sé qué ¿Qué decía? No me acuerdo Qué decía Pero bueno Vamos a ponerle Estas tonalidades Perfecto Vamos a ponerle Estas otras tonalidades Así Es que cambia muchísimo A ver este Este así Está bien Está bien Vamos a ponerle Esto por acá Esto por acá Esto por acá Esto por acá Que se vea Que se vea Oye, oye Esto sí que me está gustando Esto sí que me está gustando Perfecto Perfecto Por aquí Perfecto Bien Ahora ¿Qué es lo que tiene el cementerio? Pues básicamente Un cráneo Tiene una lápida atrás Así es que vamos a hacer Primero la lápida de atrás Vamos a hacerla Por ejemplo Por aquí Así Estoy viendo de referencia Que dice Una drama de televisión Sobre un caballo actor Generalmente recibe Críticas favorables Oh Podríamos ser un caballo Ya después Pero bueno Nos vamos a enfocar En nuestra En nuestra emisión Del día de hoy Amigos Perfecto Ahí está la lápida Esto me gusta A ver, a ver Vamos a hacer esto más alto Perfecto Mira, mira Qué bonito Perfecto Y ahora Lo que tiene Lo que veo Son dos X Aquí amigos No sé por qué Pero tiene dos X De muerte De suicidio De maldad De cosas terribles Bien, bien, bien Vamos a hacer ahora El cráneo amigos Vamos a hacer el cráneo Que está más o menos así Sube esto Ponemos el cráneo Por acá Uy, 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 uy Por aquí, por aquí Por aquí Perfecto Pues más o menos Lo tenemos Ahí está Y ahora vamos a hacer Los orificios Que más o menos Sería esto por acá Esto por acá Oye, me está saliendo Bastante bien, eh Ahora la nariz Uy, 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 uy Esto así Oh, perfecto Perfecto Y ahora los pequeños dientes Que sobresalen De este lado Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Uy Esto es que Vamos a hacerle Un contorno Porque creo que estaría Bastante bueno Mira, mira, mira Oh, qué bonito Qué bonito Y por acá tiene otra sección Ahí está Perfecto Oye, oye Esto me salió perfecto ¿No creen? Creo que salió Más que perfecto Vamos a ponerle aquí Unas cejas Y ahí lo tenemos Amigos El cementerio Creo que está bastante Bastante chulo, eh Vamos a ponerle ok Y vamos a ponerle Pues le ponemos Cementerio, ¿no? Como lápida Lápida Vamos a poner lápida Lápida Perfecto Ahí lo tenemos A ver si me dan A ver si me dan buen Buen dinero Con esto Perfecto Bien, vamos a otro comentario Que por ahí Nos lo ponen Que es básicamente Este El pato cuac Pinta a Patricio Estrella Oye, está bastante bien, eh Vamos a ver Que este Cómo se nos da Y Patricio Estrella Está en el fondo del mar ¿Qué dice eso? ¿Por qué estás pintando Sin pasión? Por favor Eso es pasión ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo se llama? March, por favor Eso es Eso es un delito, eh Así es que vamos a hacer El fondo del mar, amigos Vamos a hacerlo De color azul Azul clarito ¿Qué les parece? ¿Cuánto? 202 Este George siempre me cae bien Te la vas a llevar Toda mi obra de arte, amigo Vamos a pintar todo esto azul Lápida Ha vendido por 202 euros Perfecto No está nada mal Nada mal Así es que vamos a poner esto ¿Qué tal si lo ponemos? Siempre es como que En arena, ¿no? Así es que vamos a ponerle aquí Un poco de arena Perfecto Mira, es así que me gusta Vamos a ponerle Ahora vamos a hacer Al Patricio Estrella Que es rosadito El pequeño Vamos a ponerle esto así ¿Cómo lo ponemos? Es que estoy viendo aquí Bastantes imágenes Y no sé como que ¿Cuál ponemos? ¡Ay! Creo que ya vi una Está todo así como que Vamos a ponerlo Por aquí Así Perfecto Así Así Su panza De este lado Por aquí Oye, sí me está saliendo ¿Eh? Sí me está saliendo Por aquí El otro Su mano va de este lado Por aquí Y su cabezota aquí ¡Ahí está! Este es el contorno Amigos Así es que vamos a rellenarlo Perfectamente Perfecto Mira, mira, a ver Por aquí Por aquí Por allá Ah, pero vamos a cerrar esto Perfecto Perfectísimo Vamos a hacerlo un poquito más Por aquí Perfecto Bien Ya tenemos más o menos La silueta Que dice Cuenta pagada Costos No sé qué Falta dinero ¡Dios! Falta dinero Necesito pintar más rápido No puede ser Y vamos a hacerle sus pantalones Que son verdes Amigos Sus verdes Son sus pantalones Así Perfecto Oye, oye Esto está bastante genial ¿Eh? Perfecto Y tiene algo como que aquí De este color Que es como Su Su diseño De De sus pantalones Oye, esto Está bastante bien Vamos a ponerle aquí Un detallito Y por acá otro detallito Perfecto Bien Ahora vamos a hacerle sus ojos Que siempre tiene ojos Así como que Vamos a hacerle ojos Bastante diferentes Mira, vamos a poner este color Vamos a ponerlo Con unos ojotes Va, 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 va Oye, esto Quiero que sea blanco ¿Por qué no es blanco, blanco puro? Quiero que sea blanco puro Pero bueno Ni modo No sé por qué no es blanco puro Pero bueno No hay ningún tipo de problema Vamos a poner esto por acá Vamos a poner así Que está observando algo Así como que ¿Qué está pasando aquí? Y su boca Vamos a hacerle su boca Así Pero esto también es como que rosado ¿Saben? Así, así La boca La boca La boca rosadita A ver, a ver, a ver Así Vamos a poner un diente Que siempre Lo describen con un diente Vamos a poner aquí su diente Un diente cuadrado Pero es que no me sale Porque no tengo tantos pinceles Perfecto Esto por acá Muy bien Su boca ¿La contorneamos amigos? No, ¿verdad? Creo que no Creo que no Pero vamos a contornear esto Ahí lo tenemos Ahí está Mira, mira Cómo me está quedando Por favor Si soy aquí un gran artista No me lo puedo creer Mira, 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 mira Ponemos esto por acá Perfecto Perfecto Esto por acá Muy bien Muy bien Y aquí cómo era Su panza Era su panza Eh, su panza Y aquí también su panza Eh, y aquí su ombligo Que siempre trae su ombligo De fuera Ahí está Está asustado este Patricio No sé por qué Vamos a ponerle su contorno así Uf, eso está bastante complicado Ah, ya sé cómo Creo que ya sé cómo Vamos a ponerle en contorno amigos Ya sé cómo vamos a ponerle Ah, me salió por ahí mal Pero bueno Ahí está Patricio Estrella Creo que está bastante bien Vamos a ponerle Patricio Vamos a ponerle Patricio Estrella Porque así se llama, ¿no? Estrelluca Ahí está Estrelluca Vamos a ver si me dan Buen dinero Espero que sí Por favor A ver, el otro comentario Dice Este Aquí dice Patty43 Un Enderman Oh, perfecto, eh Me gusta Esa Concepción Y para ello Vamos a pintarlo En el fondo de Bueno, no El Enderman Estaba ¿Cuánto? La elección de color Es un demasiado radical Por favor Si es Patricio Estrella George Por favor Mira, lo vamos a poner En el mundo Del End Ahí lo tenemos Y creo que es moradito ¿Verdad? El mundo del End O es negro Bueno, vamos a ponerle De este Ándale Así, así, así Está bien Así está bien Perfecto Ahí lo tenemos Vamos a poner Unas torres De las que siempre hay Amigos ¿Qué dice? Hiciste una pintura Compañero Pero No hiciste arte Oye, por favor ¿Qué me estás? Esa es arte Por favor ¿Qué estás? La March Esa March La verdad Me está causando Bastantes problemas Vamos a hacer aquí Una torre Perfecto Son los cristales Que siempre están Allá arriba Perfecto Vamos a ponerle Esto por acá Ahí lo tenemos Es que más o menos No se puede hacer Tantas cosas con esto Que dice ¿Dónde está la energía Compañero? Es muy soso Oye, por favor Pues así es Patricio Es soso No me lo puedo creer Amigos Ahí está Y vamos a poner Que mane luz Ahí está Mira qué bonito Y el Enderman Pues es cuadrado Es negro Creo que aparte Vamos a ponerlo así Vamos a poner el negro A ver Vamos a ponerlo por aquí Así, así, así Así, así Así, así Y es súper alto Así es que vamos a ponerle Así estas cosas Y sus manos Ya no recuerdo Cómo eran Vamos a ponerlo más flaco Y vamos a ponerlo así Y sus ojos Son morados Prácticamente Falta de energía No me gusta Oye, por favor Si es Patricio Es un Es un retrato de él Ahí está Ahí está Ahí está Mi Enderman Este sí Me salió bastante mal Pero bueno Vamos a ponerlo por acá A ver si se logra vender Por favor Que se ve Mira ahí está Patricio Se ve genial Ender Lo vamos a poner aquí Ahí está Ender Y ahora vamos por el último El último comentario El que me pusieron Gael Ansira Dice Un planeta Oh, perfecto Un planeta Bien ¿Cómo podemos hacer Este de un planeta? ¿Cuánto? 57 dólares Por favor La beneficiaria De más colores naturales Oye, ¿qué te pasa? No, no es que no Es muy barato 57 Por favor No, no, no A ver Vamos a hacer el universo Amigos Vamos a hacer primero el universo Que el universo es súper negro Vamos a hacerlo súper negro aquí Perfecto Bien Ahora vamos a dar ¿Cuánto? 159 Pues no está mal, eh La verdad Odio el rosa Dice Pues no lo compres Y ya Te lo voy a vender a ti, eh George Porque me caes bien Si ya tienes bastante tiempo conmigo La ¿Qué es la palabra? Paso por una nueva cara En el arte ha llegado Y un comenzado Excelente Por toda la ciudad Ok, ok Vamos a hacer un planeta ¿De qué color, amigos? Vamos a hacer un planeta El planeta rojo Bueno, no Moradito Vamos a ver Vamos a ver No Primero ¿Saben qué? Miren, miren, miren Miren lo que voy a hacer Oye, lo pide de este color Ok Vamos a poner el universo Vamos a hacer desde el fondo Vamos a hacer primeras Pequeñas estrellas, amigos Pequeñas estrellas Que divagan por ahí Para que este Que nos Que nos sirva como Como fondo Perfecto Mira, mira, mira Qué bonito Mira, mira, mira Ahí está Ahí lo tenemos Ahora necesitamos Una fuente de calor Necesita más colores Terrestres Pues es que Es que está en el fondo del mar ¿Cómo van a ser terrestres Si está en el fondo del mar? Vamos a poner esto por acá, amigos Vamos a cerrar esto un poquillo Perfecto Ahí está Más o menos Colores malos Oye, ¿qué te pasa? Le están criticando muy feo a mi Patricio No me lo puedo creer, amigos Vamos a poner esto por acá Ahí lo tenemos Ahí estamos el sol El sol, amigos El sol, la energía La pureza La fuente de calor La fuente de adrenalina Mira, mira Qué bonito Sol Bien Y ahora vamos a hacer Nuestro planeta Que sea verde ¿Qué les parece? Planeta verde O moradito rosita Verde, verde, verde Que sea verde, verde Vamos a poner el superplaneta aquí Perfecto Ahora, ¿qué le podemos poner? Le podemos poner ¿Saben qué? Anillos Anillos como Sarturno ¿Qué les parece? Pero que sean azules Bien, bien, bien Vamos, este les va a encantar, amigos Este les va a encantar Vamos por aquí Perfecto Ahora de otro color ¿Qué tanto dicen aquí? El rosa apesta Por favor ¿No les gusta a estos franceses el rosa? ¿Es en serio? Vamos a ponerle otro anillo por acá Perfecto Mira qué bonito Qué bonito Pero ¿saben qué es lo que me faltó? Vamos a ponerle unos cuantos cráteres, amigos A este A este planeta Perfecto Mira Este sí me gusta, ¿eh? Este está quedando genial No me puedo creer Por aquí, por aquí Ahí lo tenemos más o menos Y ahora vamos a hacer Otro planeta Pero bastante lejano Y lo vamos a poner de este color Así Ahí lo tenemos ¿Qué dice? Las abuelas que hornean galletas Se vuelven malvadas Oye, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo de eso? Por favor Vamos a poner esto por aquí Perfecto Y ahora Uno cuantos de este Este es otro planeta bastante lejano Vamos a poner un asteroide, amigos Un asteroide Que odio el rosa Pues ya no, no No lo vean, por favor ¿Listo? ¿Qué va a pasar después? Vamos a poner esto A ver, el gris Rojo Porque siempre son una bola de fuego, amigos Una bola de fuego Que está ardiendo Vamos a poner esto por acá Así que esto se vea fuego Ahí lo tenemos más o menos Uy, es que es bastante difícil, ¿eh? Es bastante complicado pintar en esta zona No me puedo creer Este tipo no tiene energía Aburrido Oye, por favor Ve mis otras obras de arte Vamos a ponerlo esto así Perfecto 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 Ahí más o menos, amigos Ahí más o menos, la verdad Vamos a hacer otro planeta De este color Selección de color aburrido Por favor ¿Qué me estás...? ¿Por qué critican tan fuertemente Mi obra de arte? No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer Hasta ante esta situación Esta situación Que de verdad Me enoja Y ahí lo tenemos, amigos El universo eterno Así lo voy a poner El universo eterno La elección de color Es muy demasiado radical Bueno, bueno, bueno Universo Eternal Ahí está Mira, mira Ahí lo tenemos Bien Pues bueno, amigos Hasta aquí Voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Si quieren ¿Cuántos? 133 Por el universo Mira, Patricio Estrella Pobrecito 133, amigos ¿Cómo ven? ¿Se lo vendo o no? Creo que va a llegar Alguien con más dinero Así es que vamos a esperar Un poquito Así es que No olviden Poner en los comentarios ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué dibuje? Y vamos a dibujar Más cosas Que tengan más likes Y lo vamos a traer Aquí al canal Así es que Espero su bonito like Espero su buen comentario Y nos estaremos viendo En la próxima Pobre Patricio Estrella ¿Se venderá? ¿No se venderá? ¿Se quedará aquí? ¿Lo destruiré? Tal vez sí Tal vez no Pero bueno ¡Nos vemos! ¡Bye!